Muy buenas familia Seguera, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más al Día SEGA, aquí todos los martes a las 2 de la tarde en el canal de Generación Actual. Bueno, hace un par de semanas estrenamos la sección con ese vídeo de presentación, hablando un poquito de los contenidos que vamos a tener en este Día SEGA. La semana pasada tuvimos un análisis, una visión global de lo que es la saga Echo de Dolphin, saga pues bastante olvidada dentro de SEGA. Y esta semana ya quería concretar un poco más y hacer un análisis un poquito más en profundidad de algún juego que a mí me gustase mucho. Y he elegido una de las grandes joyas ocultas del catálogo de la Dreamcast, un juego que, bueno, pertenece a una compañía que no es precisamente muy reconocida dentro de la industria. Tiene un grupo de seguidores muy fiel, entre el cual me incluyo, ya he dicho muchas veces que es una de mis dos o tres compañías favoritas, estoy hablando de Treasure. Pero es una compañía que nunca ha gozado, vamos a decir, de un reconocimiento a nivel mundial. Es una compañía que tiene su legión de seguidores, que son muy fieles y son muy aficionados a sus títulos, pero no es una compañía que venda mucho. Nunca han vendido demasiado los juegos de Treasure. Bueno, autores de juegos, por ejemplo, pues como Gangster Heroes, Guardian Heroes, por ejemplo, pues los Shoot'em Ups, Radiant Silver Gun e Icaruga, los Shoot'em Ups increíbles. Y luego, pues en tiempos más recientes, por ejemplo, este Sin and Punishment, que salió en la Wii, que era una especie de remake o segunda parte del de Nintendo 64, pues también es de esta gente de Treasure. Bueno, y hoy vamos a hablar, lo pondré ya en el título del vídeo, pero de este magnífico y totalmente, bueno, no iba a decir desconocido, pero muy poco conocido, Bangayo, de la Dreamcast, un juego, un juego además bastante peculiar. Es un juego del cual hay que hablar sobre bastantes apartados porque es un juego difícil de valorar, quizá, para un público que no esté muy metido en este tipo de género. Bueno, de entrada, Bangayo es un juego que no es exclusivo de la Dreamcast. Tuvo una versión que, de hecho, salió antes, unos meses antes, en Nintendo 64. Pero es una versión que, aparte de que tuvo una tirada muy corta, se distribuyeron muy poquitos Bangayos de Nintendo 64, se quedó en Japón. Entonces, esa versión de Bangayo, aparte de que es inferior técnicamente a la de Dreamcast, pues encima es un juego difícil de conseguir y que, bueno, pero que sepáis que no es exclusivo de Dreamcast, Bangayo. La versión de Dreamcast ya sí salió a nivel mundial, en Japón, América y Europa, en las tres regiones. Y es un juego que tampoco es que vendiese bien, pero por lo menos ya se le conoce un poquito más. Bueno, Bangayo es un juego, podríamos calificarlo como un shooter multidireccional. ¿Qué es un shooter multidireccional? Esto es lo primero de todo, porque con estos temas siempre hay un poco de lío. Bueno, un shooter multidireccional es aquel shooter que te permite disparar al menos en ocho direcciones. ¿Vale? Por ejemplo, el primer shooter multidireccional que yo jugué en mi infancia fue Contra, que era un juego que te permitía, sí, de acción plataformas, pero te permitía disparar en las ocho direcciones. Es decir, la vertical, la horizontal y las diagonales. Que es una cosa que, ahora quizá ya no nos acordamos tanto, pero yo recuerdo, echando la vista atrás, que había muchísimos juegos en la época de los 8 o los 16 bits, en los cuales no podías disparar en diagonal, que era una cosa que me rompía las bolas, como dirían los argentinos, me rompía las bolas. Porque es que no entendía cómo un juego que pertenecía a, vamos a decir, uno de los primeros clásicos del género, que era Contra, un juego antiguo, permitía disparar en ocho direcciones, y luego juegos posteriores no te lo permitía. Pero bueno, shooter multidireccional es aquel que te permite disparar en las ocho direcciones, y no tiene por qué ser un juego de navés, ni mucho menos. Hay juegos como, por ejemplo, Dicho Contra, uno de mis juegos favoritos de la amiga, que es Alien Brit, también se puede clasificar como un shooter multidireccional, ¿vale? Toda que te permite disparar en las ocho direcciones. Entonces, aclarado este punto, hay que decir que vamos a controlar a un robot, un mech, ¿vale? Aquí en la portada no sé si se verá muy bien, porque está ahí, pues, con unos colores un poco extraños. Pero bueno, que controlamos a un robot en el cual están subidos dos hermanos, Ricky, que es el chico, y Mami, que es la chica, son dos hermanos, y dependiendo de cuál de ellos sea el que maneja la nave, tenemos un tipo de disparo u otro. Por ejemplo, cuando la maneja Ricky, disparamos unos misiles teledirigidos, y cuando dispara Mami, lanzamos un láser que rebota con las paredes. Y es muy útil en secciones estrechas. En secciones estrechas del juego es muy útil este láser. Entonces, el objetivo del juego es superar niveles, haciendo la mejor puntuación posible. Este es un juego muy arcade, porque lo que consiste, básicamente, es en completar los niveles en el menor tiempo posible y, sobre todo, haciendo la mayor puntuación posible. Y se quedan guardados los récords. De hecho, se juega a cada nivel de forma individual. Es decir, el juego tiene más de 40 niveles. Creo que ahora mismo son 43. 43 o 44. Y, entonces, no tienes que pasarte el juego del 1 al 43. Tú, por ejemplo, puedes echarte una partida al nivel 1, una al nivel 7. La única condición es que, para acceder al nivel siguiente, tienes que haber batido el anterior. Es decir, para jugar el nivel 5, tienes que haber superado el nivel 4. Pero, más allá de eso, cuando ya los tienes todos desbloqueados, puedes jugarlos en el orden que tú quieras. Entonces, en cada nivel hay dos fases. Entonces, una fase en la cual, pues hay construcciones, enemigos, zonas en las cuales conseguir puntos y, luego, una zona en la que está el jefe del nivel. Y, además, esa zona del jefe del nivel está marcada por unas barreras que, una vez que las traspasas, ya no puedes salir de ahí. Es decir, una vez que entras en la habitación, por así decirlo, del jefe del nivel, se cierran las compuertas y ya de ahí no puedes salir. Hasta que no derrotes al jefe del nivel. Entonces, alguien puede decir, bueno, pues, entonces es una tontería el juego porque, directamente, puedes ir a por el jefe del nivel si se te da bien y no tienes por qué perder tiempo en el resto de la fase. Pero hay trampa. Porque el truco, el truco en Bangayo, está en el sistema de disparo. Tenemos un disparo normal, que lo podemos utilizar de forma ilimitada. Que ya os he dicho que es en el caso del chico los misiles y en el caso de la chica el láser. Pero la verdadera forma de hacerle daño a los jefes, porque los jefes tienen una barra de energía bastante grande, es lanzarles el ataque especial, que es un ataque que lanza muchísimos misiles. Entre 40 y 400. Dependiendo, dependiendo el número de disparos de misiles, de dos factores. Que es lo cerca que estemos del enemigo y los disparos que haya en ese momento en pantalla. Entonces, en ese sentido, arriesgar merece la pena. Cuanto más nos acerquemos y cuanto más disparos nos estén lanzando, más daño vamos a hacer porque vamos a disparar un número superior de misiles. ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está el misterio? Que, de inicio, al empezar cada nivel, solamente tenemos dos cargas de ataques especiales. Y eso es insuficiente. Entonces, si hacemos la otra parte del nivel, conseguimos más cargas hasta un tope de 5 y ya con eso sí podemos enfrentarnos al jefe con garantías de poder derrotarle. ¿De acuerdo? Por supuesto, además, esto es evidente, pero conforme avanza el juego, cada vez los jefes son más difíciles y a lo mejor van a requerir de que aparte de que tengamos las 5 cargas, podamos conseguir de alguna forma extra más cargas. ¿De acuerdo? Pero la premisa básica es esa. Tenemos una zona del nivel en la cual tenemos distintas formas de conseguir puntos, cargas y luego la zona del jefe en la cual tenemos que intentar derrotarle. Cada nivel tiene un tiempo. Hay niveles un poquito más complicados que a lo mejor te dan 5 minutos de tiempo, ¿vale? 300 segundos. Hay otros en los cuales te dan 180, 150 segundos. Es decir, que además hay que intentar ir rápido. No te puedes dormir en los laureles, no puedes ir lento, tranquilamente. Tienes que ir al grano, se podría decir. Entonces es un juego que se basa mucho también en la repetición. Niveles un poco más avanzados a partir del 15 o el 20. Seguramente la primera vez que los juguéis no vais a ser capaces de superar el nivel. Vais a tener que descubrir los trucos, de qué forma podéis conseguir más cargas y luego pues un poco atacar al jefe y ser capaces de destruirlo. Eso es en cuanto a la jugabilidad, el desarrollo, el sistema de disparo y demás. Pero quiero también hablar de algunos apartados que me parecen muy destacables. En primer lugar, a nivel técnico, a nivel gráfico, este juego yo creo que está muy, muy bien conseguido. Es un juego que está muy bien conseguido. Son unas dos dimensiones que lucen genial a día de hoy. Es un juego en dos dimensiones que luce muy, muy bien. Y además es un juego rápido. El scroll es rápido. El scroll es rapidísimo. Y ahí se demuestra que la Dreamcast es una consola que para este tipo de juegos estaba perfectamente preparada, la verdad. Otra cosa que quiero comentar es que la estética en general del juego es una estética anime. Además tenemos como pequeñas cinemáticas, también nos van mostrando poco a poco a lo largo de los niveles un tutorial. Y todo eso está hecho con cinemáticas, con viñetas en estilo anime. Y bueno, pues eso es una cosa que le da una estética pues un poquito japonesa. De hecho es un juego de estética 100% japonesa, con lo cual también los fans del país nipón seguro que os sentís encantados con este Bangayo. Y otra cosa que me gustaría comentar y que no quiero dejar pasar por alto porque me parece imprescindible, es que este juego tiene una banda sonora sensacional. Sensacional. Cada nivel, cada uno de los niveles de este juego, cada uno de los más de 40 niveles, tiene su propia pista de sonido. Y son melodías pegadizas que le meten muchísimo ritmo a la acción. No sé, a mí la banda sonora de Bangayo me gusta mucho. Me suele ocurrir con casi cualquier banda sonora de Treasure. La verdad que es una compañía que tenía ahí al maestro Norio Hanzagua haciendo melodías tremendas. Pero la de este Bangayo en concreto me parece que encaja muy bien con todo lo que es el desarrollo de la acción. Y otra cosa que quiero comentar, precisamente como consecuencia de esa filosofía, vamos a decir, un poco arcade que tiene este título, por eso de que puedes ir nivel por nivel en el orden que tú quieras, una vez que estén todos desbloqueados, puedes ir jugando aleatoriamente. Por ejemplo, imaginaos que decís, vaya hombre, hoy no tengo mucho rato, tengo solamente 20 minutillos libres, bueno, me voy a jugar el nivel 1, el nivel 7, el nivel 14 y el nivel 30. Lo jugáis. Si batís vuestra puntuación, pues os pedirá que metáis las siglas, en fin, lo típico de cualquier máquina recreativa. Eso es una cosa que me parece que le da un montón de rejugabilidad a este Bangayo, porque hace que, tanto si tienes mucho rato libre, como si no tienes tanto, puedas pasártelo bien echándote ahí unas partidillas. Y otra cosa que me gustaría comentar es, precisamente, que quizá por el tipo de género al que pertenece, por ser un shooter multidireccional y tal, el tema del control era muy importante. Y en la Dreamcast tenemos dos formas de utilizar el control con este Bangayo. Y es una cosa que está bien y es cuestión de preferencia, son dos sistemas distintos, ¿vale? Bueno, en primer lugar, con el botón A, con el rojo, le damos gas al robot. Vamos hacia arriba, ¿de acuerdo? También podemos manejar la dirección con el pad digital. Y luego, la forma de disparar es, bien con el X, que hace el disparo en la dirección en la que estemos apuntando en ese momento, o con el analógico. Y si disparamos con el analógico, pues disparamos en la dirección hacia la cual estemos orientando el analógico. Son dos formas bastante distintas de jugar. Yo, al final, la verdad es que acabo complementando ambas. Y, bueno, pues, lo que quiero decir, eso es lo fundamental, que el control es súper preciso. Cuesta un poquito, quizá, al principio, hacerse con el manejo del robot, pero en cuanto llevéis un rato jugando, ya la cosa... Bueno, sentís el poder en vuestras manos y se hace un juego en ese sentido también muy, muy disfrutable. Es una sensación muy agradable cuando ves que vas dominando el robot, que vas pasándote los niveles, y, bueno, pues, sobre todo también batiendo tus puntuaciones, y, sobre todo, pues, rejugabilidad 100% en este Bangayo. Tuvo una secuela, pero este me lo guardo para, bueno, para algún otro día, para otro análisis, porque hoy solamente quería hablar de la versión de Dreamcast, pero tuvo una secuela que salió solamente en Nintendo DS, que es este Bangayo Spirits. Es una secuela de Bangayo que solamente salió en Nintendo DS. Bastante curioso que saliese solamente en ese sistema. Y, bueno, pues, lo dicho que de este ya en otro caso, pues, hablaré más adelante. Hoy solamente quería centrarme en Bangayo, para aquí, pues, tener por fin ya un análisis de un juego en concreto en este día SEGA. En este día SEGA también quiero comentaros, bueno, por cierto, es día 31, espero que termine bien el año. También, por cierto, deciros que hoy no vamos a tener todavía Dota 2, porque es 31, poquito tiempo libre, y además, pues, muchísima gente también hoy, pues, estará, pues, con la familia y tal. Así que, semana que viene ya a ver si puedo hacer ya ese tutorial inicial de Dota 2. Pero a lo que iba es a que, con el día SEGA, quiero empezar a meter ya algunas cosillas más, ¿de acuerdo? No sé si quizás meter alguna sección de partidas, alguna partida, alguna partida, pues, alguno de los juegos que tengo yo aquí, de hecho. Algún juego de los que tengo yo ahí. Y también, pues, quiero un poquito tema de debate, ¿no? Que sacar algún tema de conversación. ¿Qué pasará con Shenmue 3? ¿Habrá Dreamcast 2? En fin, bueno, esa ya se planteó, en cierto modo, el primer día de esta sección del Día SEGA. Pero algunas preguntillas así para plantearos a todos vosotros. Y luego, pues, también quiero empezar a meter juegos de SEGA un poco más actuales. Un poco más actuales, ¿de acuerdo? Me gustaría, pues, hablar de algún juego de Sonic. Pues, el Sonic Generations, aunque ya le hice en su momento un sala de análisis. Sonic Colors. ¿Eh? Algún... Sí, también hay juegos de Sonic en otras plataformas. No son quizás tan destacados, pero bueno. Hablar de juegos así un poquito más actuales, ¿vale? Más actuales incluso que los de Dreamcast. Algún Alien vs Predator, Alien Colonial Marines, alguna cosilla así, pues, estaría... Tiene cabida en esta sección del Día SEGA. Así que, bueno. Este es el único vídeo que tenemos hoy aquí en este canal. Luego sabéis que a las 9 de la noche, en el otro canal de Slowbulus, tenemos esa sección indie, como todos los martes. Y, nada, pues, ya a partir de mañana, Día Nintendo. Y mañana por la tarde, 5 y media, hay una sorpresita. ¿Eh? Mañana por la tarde, 5 y media, hay un vídeo sorpresa. Y, bueno, pues, espero que os guste. Está relacionado con un juego que ya está prometido desde hace bastante tiempo comprar. Y, bueno, pues, mañana tenemos ahí ese juego aquí en el canal a las 5 y media en un vídeo, como digo, especial, ¿vale? Venga, que vaya muy bien lo que queda de tarde y que vaya bien la entrada en el nuevo año. Un abrazo, gente. Hasta luego.